Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta You know we go, where the feeling is right, you know we go, where the groove is hot You know we go, where the feeling is right, feeling is right, feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, San Sofía está Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, San Sofía está Amigos, qué calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila You know we go, where the feeling is right You know we go, where the groove is right You know we go, where the feeling is right Feeling is right, feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, San Sofía está Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, San Sofía está Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, San Sofía está Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, San Sofía está Amigos, qué calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila You know we go, where the feeling is right You know we go, where the groove is hot You know we go, where the feeling is right We go to the playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sound of fiesta Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh Vamos a la playa, la bomba estalló Las radiaciones tostán y maquizan de la su Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh Vamos a la playa Todos con sombrero El viento radioactivo Despeima los cabellos Vamos a la playa, oh, 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 oh Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh Vamos a la playa, oh, 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 oh Vamos a la playa, oh, 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 oh Vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa, oh, oh, vamos a la playa Al fin el mar es limpio, no más peces llegan dos, sin agua florecente Vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa, oh, oh, vamos a la playa, oh, oh Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa